Vaya que hoy tenemos muchas Free Stars Bueno, hoy les voy a traer un... Bueno, tal vez creo que 41 estrellas gratis Ahorita mismo Así que bueno, las primeras 30 estrellas son Bueno, regaladas así Pues no tienes que hacer nada, solo Simplemente busca a esta persona En Geometry Dash Fuck your ending, es que bueno Ya saben lo que significa, supongo Y bueno, entonces, esas son las primeras Free Stars, aquí les... bueno, el video pasado Se lo dejo en la descripción Para que vean más Específicamente Las Free Stars Y bueno, ahorita también les tengo otras Free Stars Y gracias a Android X Games O Android 4 Games O algo así Y pues bueno, gracias a... Pues ahora tendrán que buscar Death Account Law, como ya parece Y pues bueno, aquí va a tener Pues Xcale, que es Free Stars, gracias a él pues Tengo esta grabación, bueno, la verdad Es que no puedo grabar por Everplay Tampoco puedo grabar Así que pues me tardaría como dos horas Intentando grabar y que se se olvide Así que gracias a él pues tengo Bla, bla, bla Estas, pues estas Free Stars Aquí pues se puede ver La... bueno, que no tienes que hacer nada En su... bueno, su YouTube Está... bueno, su canal de YouTube Obviamente está en la descripción El video son 11 estrellas con este... con esta cuenta Más la pasada Así que serían este video 44 Free Stars En nada Así que nos vemos a la próxima Adiós 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 Gracias.